Noticias de Estados Unidos de América para ti, amigos, en medio del estruendo judicial, Donald Trump ha tomado una decisión firme, no testificará nuevamente en el caso por fraude que enfrenta en Nueva York. Su argumento, respaldado por un testigo final y su propia comparecencia, es claro y contundente, ya ha dicho todo lo que tenía que decir. Además, no deja de denunciar el juicio como una casa de brujas orquestada por la campaña de Biden, una interferencia electoral que, asegura, ahuyentará empresas de Nueva York. El magnate, a través de Crude Social, hizo un anuncio que resonó en los pasillos del tribunal. Tras las declaraciones del último testigo de su defensa, proclamó, no tengo más que agregar. Este es un caso manipulado, una cacería impulsada por intereses políticos que solo perjudicará a la economía de Nueva York. No compareceré el próximo lunes. Sin embargo, este paso no se dio sin señalar una serie de presuntas irregularidades. A lo largo de cuatro publicaciones en redes sociales, Trump arremetió contra el juez Arthur Angoran y la fiscal general Latisha James. Alega que se manipularon los valores de propiedades como Mar-a-Lago, subestimándolo significativamente para fabricar un caso en su contra. Afirmaron que Mar-a-Lago valía solo 18 millones, cuando vale de 50 a 100 veces esa cantidad, para reducir ilegalmente mis valores y hacer un caso falso contra mí. Hicieron lo mismo con otras propiedades y no me dieron un jurado. Además, enfatizó su falta de acceso a un jurado imparcial y destacó sus cuantiosos pagos de impuestos a la ciudad y estado de Nueva York durante los años en cuestión. Para él, la victoria en la división de apelación debería haber zanjado gran parte del caso, pero acusa al juez de negarse a aceptar la orden, algo sin precedentes. Pero las acusaciones no se detuvieron ahí. Trump contrastó la fortaleza de su inexpugnable experto testigo final, quien valoró Mar-a-Lago en mil millones de dólares, con las declaraciones del exabogado Michael Cohen, calificándolo de despreciable y mentiroso, y asegurando que sus admisiones de haber mentido bajo juramento socavan la base de la acusación. Para él, esto debería poner fin a lo que considera una casa de brujas, comparándolo con un momento crucial en la serie televisiva Parremessen. Finalmente, en un último giro, Trump acusó a la oficina de la fiscal general de ser responsable de expulsar empresas como ExxonMobil del estado, provocando la pérdida de miles de millones en impuestos y empleos. Este giro en el caso de fraude lleva consigo una serie de argumentos sólidos por parte de Trump y un cuestionamiento profundo sobre la imparcialidad y el curso de este proceso legal. Su decisión de no testificar nuevamente parece ser un movimiento estratégico en medio de una batalla legal que se vuelve cada vez más intensa y controvertida. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América y a la verdadera justicia. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura, y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.